Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gregobeto y si estás en este video es porque estás empezando en el mundo de la automatización de YouTube o porque ya tienes uno o varios canales automatizados, pero te perdiste en el camino y ahora te encuentras disperso y no sabes cómo volver a comenzar. Entonces, déjame decirte que estás en el video correcto, en el lugar correcto, porque vamos a volver a las bases para ahorrarte el tiempo, porque estoy seguro que muchos de ustedes no tienen el tiempo y voy a ahorrarte toda esa cantidad abrumadora de información que hay en el mismo YouTube sobre esta temática. Para que no pierdas el enfoque y tengas la información correcta para que la puedas aplicar y logres resultados en un corto plazo. Antes de continuar, déjame decirte que en este mismo canal de YouTube tú encuentras más de 260 tutoriales sobre esta misma temática y de hecho yo ya tengo un curso gratuito de automatización de YouTube. Lo que yo quiero hacer en este curso es guiarte porque me di cuenta que mucha gente se perdió con ese curso ya que hay mucha información. Entonces, yo te voy a dar el temario exacto, te voy a decir, mira, este es el primer paso, mira este video. Este es el segundo paso, mira este video. Este es el tercer paso, mira este video. Y este es el cuarto paso, mira este video. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que ustedes al finalizar esta serie de cuatro videos salgan convertidos en expertos en automatización de YouTube y en menos de tres meses logren ya tener su primer canal de YouTube automatizado generando sus primeros mil dólares mensuales como mínimo. Bueno, ahora sí vamos a adentrarnos en nuestro primer video y quiero decirles que a partir de este video ustedes van a salir sabiendo cómo crear un canal de YouTube correctamente porque ese fue el primer error que yo me di cuenta que la gente estaba cometiendo de que no sabía cómo elegir un buen nicho, cómo crear un canal de YouTube automatizado correctamente y es el primer paso y es la base para que ustedes a futuro generen ingresos y tengan el estilo de vida que tanto deseamos. Para quienes no me siguen en Instagram, les voy a contar aquí rápido que yo llevo más o menos 7, 8 meses enfocado en esta metodología paso a paso que me permitió salir de una crisis económica. Yo estaba endeudado, tenía muchos problemas, estaba perdiendo mi automóvil. ¿Por qué? Incluso con un canal, tú vas a decir, pero Gregory, tú tienes un canal de 125.000, 127.000 suscriptores. Incluso con un canal con esa cantidad de suscriptores, al yo desenfocarme, al yo perder mi rumbo por problemas emocionales, familiares, etc. Dejé de crear contenido, me desenfoqué y para abajo todos mis canales. No solo el de Gregobeto, sino todos los que yo ya tenía. Pero cuando empecé a enfocarme y a aplicar esta metodología de cuatro pasos que yo les voy a enseñar en esta serie de videos, empecé a recuperarme y obviamente ahora ya he logrado recuperar de a poco el canal Gregobeto. En ese tiempo Gregobeto estaba generando más o menos entre 200 y 300 dólares mensuales con anuncios. Al día de hoy, sin tener muchísima viralidad, con videos de 4.000, 7.000, 15.000 visualizaciones, el canal ya está generando 800 dólares en pasivos, solo con anuncios de AdSense. Pero obviamente ustedes saben que el verdadero negocio de un canal de YouTube es vender servicios, vender productos digitales y con eso estamos generando muchísimo más. ¿Por qué sé que funciona esta metodología? Porque no solamente me ha ayudado a mí a salir de una crisis y antes también me ayudó a generar buenos ingresos, sino que tengo varios testimonios, entre ellos un colega que se llama John Pirataxi, colega y amigo, que él viaja por el mundo gracias a un canal de YouTube que apenas tiene 10.000 suscriptores. Creo que todavía no llega ni a los 10.000 suscriptores. No se pierdan esta serie de videos que vamos a estar conociendo el caso de mi colega y de otros alumnos más que han aplicado esta metodología que los va a llevar del punto A al punto B. Y bueno, ahora sí empecemos con la automatización de YouTube. No quiero alargarme mucho en el concepto de automatización de YouTube, pero para quienes estén viendo este video por primera vez o quieran saber qué es la automatización de YouTube, es simplemente delegar la tarea a otras personas, a terceros, para que construyan tu canal de YouTube. Básicamente esa es la automatización, porque tú vas a contratar, por ejemplo, guionistas, vas a contratar editores que hagan el contenido, gente que te diseñe las miniaturas, personas, locutores para que tengan la voz en off, pero nosotros ahora tenemos herramientas que nos van a ahorrar los locutores, los guionistas, herramientas de inteligencia artificial. Entonces esa es la automatización de YouTube. ¿Por qué se llama automatización? Porque en automático nuestros canales de YouTube están funcionando, lo que nosotros hacemos es administrar estos canales de YouTube. Ahora, muchos de aquí me van a decir, Gregory, yo no tengo para invertir. Correcto. Yo les enseño paso a paso cómo ustedes pueden empezar sin inversión a crear sus canales automatizados de YouTube para luego sí con el tiempo ya puedan administrar. Porque la idea de esto es que se conviertan en expertos en automatización de YouTube, pero que tengan un ejército de canales, que hagan esto una empresa. De aquí en un año, dos años, tres años, muchos de ustedes van a tener 5, 10, 15 canales generándoles ingresos pasivos, tanto con los anuncios como ventas de productos digitales. Esa es la idea que yo quiero que se lleven de aquí. Entonces, eso es la automatización. En pantalla les voy a mostrar el primer paso que ustedes deben dar para empezar con exactitud y a paso firme la automatización de YouTube y es escoger un buen nicho. Entonces, yo les voy a mostrar los nichos principales que existen dentro de los canales de YouTube automatizados, los que mejor generan, los que tienen altos RPM, no vamos a adentrarnos ahorita que es un RPM, pero es los canales que más ganan porque YouTube paga más por esas temáticas. En resumen. Entonces, yo tengo aquí un canal de salud, tengo un canal de finanzas, dinero, tengo un canal de relaciones o de inteligencia emocional y tengo aquí otro canal que les voy a mostrar después que es un canal muy especial que incluso se puede monetizar en 20 o 30 días, ya vamos a estar hablando de eso. Entonces, aquí pueden ver un canal de salud. Se llama Nucleus Health Videos. Miren, les voy a mostrar algo aquí. Este canal yo lo quise mostrar aquí porque quiero que vean que tiene una particularidad que a mí me parece increíble. Está organizado entre los videos más populares. Miren, este video de aquí tiene 9.9 millones de visualizaciones, tiene 10 años. Primero, se fijan cuántos años tiene este canal. Tiene 10 años. Es un canal manejado por gringos. Ya les voy a demostrar por qué sé que es un canal manejado por gringos. Quiere decir que esto de la automatización tiene muchísimos años. Yo hace 5 yo ya creaba estos canales. Acá los gringos ya lo creaban hace 10 años este tipo de canales y por eso ellos ya tienen empresas y tienen ejércitos de canales creados actualmente. Otra particularidad que quiero que se fijen. Primero, hace 10 años. Segundo, estos canales, este canal de aquí no tiene miniaturas. No sé si se dan cuenta o no tiene las miniaturas que nosotros estamos acostumbrados a ver. Simplemente tiene una miniatura con una sola imagen porque esto quería mostrarles para que vean que no todo lo que se enseña en YouTube o todo lo que nosotros mostramos tiene por qué ser una ley. Hay canales que se han hecho virales haciendo una miniatura sin letras, simplemente una imagen y tiene 3.6 millones, 3.8, etc. Tercera observación, es un canal de salud, es un excelente nicho. Sin embargo, este canal abarca muchísimos temas. No sé si se dan cuenta, no es que es un canal de salud micronicho que habla, por ejemplo, solo de diabetes, solo de gastritis, solo de, por ejemplo, aquí de acné. No, habla de un montón de temáticas, trabajo de parto, acné, qué le pasa a tu cuerpo si te contagias de coronavirus, etc, etc. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea que yo quiero que hagan a partir de este video? Primero, les voy a mostrar los nichos más poderosos que hay dentro de YouTube y yo les voy a mandar una tarea para que vayan y busquen estos nichos y decidan qué nicho van a hacer o va a hacer su canal, su primer canal automatizado y lo van a crear. Entonces, este es el primer canal que yo les quería mostrar, Nicho de Salud. Veanlo muy bien. Es un canal automatizado. Si ustedes ingresan en cualquiera de estos videos, simplemente van a encontrar información, van a pasar imágenes y una voz en off. No tiene nada más. Es lo que nosotros hemos estado enseñando en los últimos tiempos. En los últimos meses, perdón. Segundo canal. Este canal habla de finanzas, es el segundo nicho. Después de salud viene dinero. Dinero es un macro nicho que puede hablar de finanzas, de criptomonedas, de educación financiera. En este caso es de educación financiera. Tiene videos muy virales. Pueden aquí ver las temáticas. Nunca serás rico si no dominas de estas reglas del dinero. Educación financiera, 15 hábitos, etc. Este canal es un canal de YouTube automatizado. Donde simplemente hay videos, clips de videos y una voz en off. Eso es lo que hemos venido aprendiendo. Igual, para quienes recién están viendo este video, no se preocupen que vamos a aprender paso a paso cómo crear este tipo de videos. No se preocupen, que es muy, muy sencillo. Y recuerden que la automatización ya, el que administra este canal, simplemente lo que hace es enviar a sus editores, guionistas, a que hagan estos videos. O sea, que él ya solamente administra. Segundo nicho. Segundo, las finanzas. Ojo que esto es importantísimo. Vayan tomando nota. Tercer nicho. El de las relaciones. En este caso escogí un canal de inteligencia artificial. Perdón, de inteligencia emocional. Miren aquí, por ejemplo, habla de trastorno de personalidad. Cómo tu infancia influye en tu forma de amar. De psicología más o menos de este canal. ¿Por qué elegí este canal? Porque quiero que vean algo. Miren, este canal es hecho con animaciones. Y muchos de aquí van a decir, pero Gregory, quizás yo no sé cómo editar este tipo de videos. Pero nosotros podemos tomarlos como ejemplo, modelar los títulos que ya tiene aquí, las temáticas que ha manejado. Y nosotros la acoplamos al tipo de edición, al tipo de formato, es decir, clips de videos que van pasando. Y podemos hacer tranquilamente cualquiera de estos videos. Y si se dan cuenta, es muy muy viral esta temática. Los tres nichos principales, salud, dinero y amor, se podría decir. Y en este caso es relaciones. Y hay otro canal, incluso ya les voy a mostrar cuánto más o menos se puede ganar con cada uno de estos canales. Y hay un canal en especial, o un nicho en especial, que yo quería hablar en este primer video. Que es las tendencias. Aquí les estoy mostrando un canal ya consolidado dentro de la plataforma de YouTube. Como es Última Hora, tiene 8400 videos, 366 mil suscriptores. Y que es lo que habla tendencias, de Shakira y de Piqué, soborno millonario, habla de Neymar. Bueno, veamos otro caso aquí, habla de Milan y Sasha, son los hijos de Shakira. En todo caso, se enfoca en temas, tendencias de los famosos, de actualidad, etc. Estos canales tienen una particularidad que yo me he venido dando cuenta últimamente. Primero, que son videos con solamente imágenes. O la mayoría de estos videos solamente utilizan imágenes. No utilizan clips de videos. Eso es lo que me tiene a mí sorprendido. Solo que hay que saber cómo editarlos. Y yo ya tengo la información, amigos, de cómo hay que editar este tipo de canales. Otra particularidad, y atención con esto. Este tipo de canales se pueden monetizar así. En 20 días, en un mes, máximo en dos meses, nosotros podemos alcanzar los requisitos de monetización de un canal de YouTube. Que son 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización. Entonces, este es otro de los nichos que ustedes pueden empezar a estudiar, a ver, a buscar, a investigar. Porque esa va a ser la tarea que yo les voy a mandar el día de hoy. Antes de enviarles las tareas, quiero que veamos cuánto más o menos gana un canal de estos. Entonces, vamos con el canal de salud que les mostré aquí. Voy a copiar el link. Me voy a ir a una página que se llama socialblade.com que analiza, con toda la data que tiene, cuánto en promedio gana un canal de YouTube. Entonces, aquí estamos analizando este canal. Y aquí me dice, estimación de las ganancias mensuales. Esta herramienta, me han hecho esta pregunta en los comentarios de mis anteriores videos. Si es precisa. ¿En qué sentido? Que si tú sacas la media de esto, te da cuánto está ganando el canal de YouTube. Por ejemplo, vamos a hacerlo en este momento. Yo ya estaba haciendo el ejercicio. Aquí tengo una calculadora. Por ejemplo, aquí nos dice 6200 dólares menos 389 dividido para dos. Para sacar la media, ¿no? Así se saca la media. 2905 dólares mensuales es lo que está ganando en promedio. Vamos a poner 3.000 dólares mensuales en promedio que está ganando este canal de salud. Díganme si no es bueno que un canal te dé 3.000 dólares. Esta gente tiene, miren, aquí les dije que les iba a mostrar porque sé que es manejado por estadounidenses. Aquí les sale el country, el país, Estados Unidos. Estas empresas que manejan estos canales automatizados de YouTube tienen este canal, Nucleus Health Videos, en español. Y obviamente le ponen este español porque seguramente, ahorita no vamos a buscar, pero pueden hacer ustedes la tarea en su casa. Tienen este canal en inglés y tienen este canal en brasileño, en portugués. Tienen este canal en francés. Tienen ejércitos de canales que ya les han funcionado en un idioma y los convierten a muchos idiomas y así hacen. Con uno 3.000, con otro 5.000, con otro 10.000. Llegan a ganar 30, 40, incluso empresas de 100.000 y millones de dólares mensuales con este negocio y modelo de negocio de la automatización de YouTube. Entonces amigos, estamos ante un negocio redondo. Obviamente esto toma tiempo, toma dedicación, toma capacitación. Se puede empezar a ganar los primeros ingresos después de 3 meses, por supuesto. Sus primeros 1.000 dólares mensuales, que es lo que yo he venido hablando, por supuesto. Pero ya a estos niveles necesitamos tiempo y mucho contenido creado durante varios años. Pero se puede y si empezamos desde ya, de aquí en 3, 4 años, ustedes tranquilamente pueden estar formando una empresa de canales de YouTube automatizados. Vamos a analizar este de aquí, el de finanzas. Ya vimos que el de salud nos da 3.000 dólares mensuales. Miren, este canal tiene apenas 64.000 suscriptores. Digo apenas porque el que analizamos anteriormente era de 618.000 suscriptores. Este de 64.000 suscriptores, vamos a ver cuánto dinero está generando. Vamos a poner aquí, control B, pegamos, analiza la herramienta y aquí nos dice que está haciendo más o menos, no voy a hacer en la calculadora, pero unos 500, 600 dólares mensuales. ¿Es bueno? Por supuesto que sí amigos, porque estos ingresos solamente con los anuncios de YouTube y son ingresos pasivos. Obviamente aquí si le metiera un poquito más de estrategia, que eso es lo que vamos a aprender, podría aumentar más sus ingresos. Vamos a ver este canal de acá. Yo supongo que este canal sí está ganando muchísimo dinero porque ya tiene más de un millón de suscriptores. Es una temática que tiene un buen RPM. Miren que este canal no tiene muchos videos. Tiene 301 videos. Vamos a ver aquí, analizarlo. Vamos a poner aquí, control V. Vamos a ver cuánto está ganando ese canal de YouTube. Sapiencia Práctica está generando igual más o menos unos 5 mil dólares si sacamos la media. Esta herramienta es muy precisa en ese sentido porque yo he analizado canales míos que tienen un... Ya sé los ingresos y cuando los ingreso aquí en la herramienta me da así. La media de esto es casi precisa lo de la herramienta. Entonces este canal está generando 5 mil dólares mensuales. Nichos muy fuertes, nichos muy poderosos. Entonces, ¿cuál es su tarea mis queridos amigos y amigas que están viendo este primer video? La tarea que tienen que hacer sí o sí para empezar con paso firme en esto de la automatización de YouTube es primero ver este video de aquí, nichos rentables en YouTube que nadie aprovecha. Yo les voy a dejar el link en la descripción de este video para que vayan y vean este video, nichos rentables que está dentro del curso gratuito que yo ya tengo montado en mi canal. Es el primer video que ustedes tienen que ver. ¿Para qué? Para que con este video que ustedes ya tienen la idea de salud, dinero, más todos los nichos que yo doy en este video, ustedes puedan escoger el nicho para su canal, su primer canal de YouTube automatizado. Así que vayan y vean ese primer video. Y el segundo video que van a tener que analizar y verlo paso a paso es cómo crear un canal de YouTube automatizado desde cero. Una vez ustedes escogen el nicho de su canal que es vital, pónganle e investiguen amigos. Vayan a YouTube, vean primero mi video y vayan analizando nicho por nicho. Vayan a la herramienta de Social Blade, vean cuánto más o menos se puede ganar mensualmente. Si hay un nicho que a ti te guste, que te apasione, mucho mejor. Siempre lo recomiendo. Por ejemplo, a mí me gusta la ley de atracción. Entonces yo moneticé ese canal relativamente rápido. De hecho, lo mostré en el curso cómo moneticé un canal de YouTube automatizado en pocos meses. Entonces vayan, analicen, utilicen Social Blade para ver cuánto más o menos está generando esos canales de YouTube. Y escogen el nicho y ahí sí se van a ver el segundo video que es cómo crear un canal de YouTube automatizado. Ahí yo les enseño paso a paso cómo crear este canal. Recuerden, los dos links van a estar en la descripción de este video y en el primer comentario fijado. Esas son las tareas que yo les dejo que hagan para que en el segundo video ya tengan la base y así empezar con paso firme en esto de la automatización de YouTube. Y bueno amigos, ya saben los dos primeros pasos que deben dar para empezar un canal de YouTube automatizado con paso firme. Escoger el nicho y crear el canal de YouTube. Así que aquí les estoy dando qué información es la que ustedes deben consumir para empezar bien esto de la automatización de YouTube. Y no voy a subir el segundo video de esta serie de cuatro pasos de esta metodología del 0 a 100 para que ustedes se conviertan en expertos en automatización. No voy a subir ese segundo video hasta que ustedes en los comentarios de este video me digan en grego ya estoy creando mi canal, ya escogí mi nicho, voy a crear un canal de psicología, voy a crear un canal de finanzas, voy a crear un canal de criptomonedas, etc, etc. Vayan a hacer la tarea, si no, no voy a subir ese segundo video que es muy muy importante. A partir de ahora tienes tres opciones. La primera es que ya viste este video de más o menos 25 minutos y pues no vas a tomar acción y tu vida va a seguir siendo igual a como estaba porque no vas a empezar en este maravilloso negocio de la automatización de YouTube. La segunda opción, exactamente, ves este video, te comprometes al 100% en crear tu canal pero no sigues el curso en los cuatro pasos y te infoxicas y empiezas a buscar información por donde sea y al final de los casos terminas estancado y abandonando este mundo maravilloso de la automatización. Y la tercera opción, te comprometes 100% en seguir esta metodología que te estoy dando. Son cuatro pasos, recuerdo, son cuatro videos que te voy a dar para que al finalizar tú tengas tu canal automatizado de YouTube. Sigues a Grego Beto, te suscribes al canal, activas la campanita para que no te pierdas el segundo video. Participas en los comentarios, creas tu canal de YouTube, tomas acción y en tres meses vas a tener tu canal de YouTube automatizado generando tus primeros mil dólares mensuales. Y bueno, en el segundo video de esta metodología vamos a abarcar un problema gigantesco que es donde la mayoría falla. El 90% de las personas que empiezan en este mundo de la automatización de YouTube falla aquí y es lo que hace que abandonen este negocio que es muy rentable. Entonces, en el segundo video yo voy a abarcar sobre este tema y les voy a dar las herramientas necesarias para que ustedes empiecen a crear contenido poderoso para estos canales de automatización tengan o no tengan dinero para invertir. Así que vamos a abarcar estas herramientas de inteligencia artificial herramientas importantísimas para que ustedes ya empiecen a subir contenido en sus canales que ya están creando. Les voy a ahorrar todos esos platos rotos que yo ya he pagado por crear muchísimos canales de automatización. Así que no se pierdan ese segundo video. Y bueno, para finalizar este video quiero anunciarles que estoy desarrollando, estoy trabajando en una formación de paga que muchos de ustedes me han escrito por interno, ya sea en comentarios de este mismo canal o por los mensajes directos de Instagram que necesitan acelerar los resultados de la automatización de YouTube con la mentoría o con mi acompañamiento. Así que he decidido desarrollar un programa de 0 a 100 donde los voy a llevar a generar esos ingresos gracias a la automatización de YouTube en tiempo récord. Y recuerden que esto no es como los típicos vendehumos que salen en Ferraris, en Rolex mostrando su vida de lujo, sino que aquí yo mismo les he demostrado, les mostré en un curso gratuito que tienen aquí dentro de mi canal de YouTube como yo desde cero hasta 100 logré monetizar un canal de YouTube. Eso es lo más importante aquí. Aquí yo no les he vendido nada de humo. Les he demostrado con el ejemplo y con la práctica como llegué a monetizar un canal de YouTube. Así que esta formación de pagos se viene pronto. Ya tendrán más noticias. Nos vemos en la segunda lección. Suscríbase en el canal, activen las notificaciones. Y fue un gusto compartir con ustedes esta primera lección. Nos vemos en un siguiente video.